Para todo el oriente peruano, en tu corazón, Rey Bic Esto es una tormenta, de amor en mi camino, me alejo de mis padres, sufriendo estoy El amor de mi vida, no me comprende, ya se marchó, vuelve mi amor Mis lágrimas caen, pensando en ti, mis lágrimas caen, pensando en ti El amor de mi vida, no me comprende, ya se marchó, vuelve mi amor Esto es una tormenta, de amor en mi camino, me alejo de mis padres, sufriendo estoy El amor de mi vida, no me comprende, ya se marchó, vuelve mi amor Mis lágrimas caen, pensando en ti 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 Música 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 Querida, amante, celosa eres tú Querida, amante, celosa eres tú Dices que me quieres, dices que me amas Poder una falsedad, de tus caricias, falsa mujer Ya no quiero nada, nada de ti Ya no quiero nada, falsa mujer Ya no quiero nada, nada de ti Ya no quiero nada, falsa mujer Música Y porque tienes otro amor, en tu camino Y porque tienes otro amor, en tu camino Yo me iré, tomando mi licor Quédate feliz, jamás volveré Quédate feliz, jamás volveré Música 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 Querida, amante, celosa eres tú Querida, amante, celosa eres tú Dices que me quieres, dices que me amas Poder una falsedad, de tus caricias, falsa mujer Ya no quiero nada, nada de ti Ya no quiero nada, falsa mujer Ya no quiero nada, nada de ti Ya no quiero nada, falsa mujer Música Y porque tienes otro amor, en tu camino Y porque tienes otro amor, en tu camino Yo me iré, tomando mi licor Quédate feliz, jamás volveré Quédate feliz, jamás volveré Música 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 Nada más cenizas quedan Y solo quedan cenizas Nada queda de ti Y solo quedan cenizas El viento se lo llevó Y solo quedan cenizas Nada queda de ti Y solo quedan cenizas El viento se lo llevó Música 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 Y nada más cenizas queda, que es el amor que un día sentí Arrepentida y llorando, tienes a mí mala mujer No vuelvas a mí nunca más mujer, ya no quiero verte más El gran amor que sentí por ti, el tiempo lo consumió Y solo quedan cenizas, nada queda de ti Y solo quedan cenizas, el viento se lo llevó Y solo quedan cenizas, nada queda de ti Y solo quedan cenizas, el viento se lo llevó No vuelvas a mí nunca más mujer, ya no quiero verte más El gran amor que sentí por ti, el tiempo lo consumió Y solo quedan cenizas, nada queda de ti Y solo quedan cenizas, el viento se lo llevó Y solo quedan cenizas, nada queda de ti Y solo quedan cenizas, el viento se lo llevó Y solo quedan cenizas, nada queda de ti Y solo quedan cenizas, nada queda de ti Y solo quedan cenizas, nada queda de ti ¡Ey! ¡Mix! Música Mala mujer, tú eres una rabiosa Tú eres una caprichosa Y solo quedan cenizas, nada queda de mi amor Por celos vas sufriendo cada día más Yo me marcharé, lejos de tu lado Triste yo me voy, llorando mi soledad Mala mujer, llevo un recuerdo en mi corazón Y eso es tu nombre Mala mujer, solo por mentiras Y yo te dejaré Y me alejaré Y me alejaré Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer, tú eres una rabiosa Mala mujer, tú eres una rabiosa Tú eres una rabiosa Tú eres una caprichosa De mi amor Por celos vas sufriendo cada día más Yo me marcharé, lejos de tu lado Triste yo me voy a llorar, llorando mi soledad Llevo un recuerdo en mi corazón y eso es tu nombre, mala mujer Solo por mentiras yo te dejaré y me alejaré Mala mujer, mala mujer Solo por mentiras yo te dejaré y me alejaré Mala mujer, mala mujer Porque fuiste mal, por eso me voy mujer, lejos de ti Mala mujer, mala mujer Mala mujer, mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer